Continuamos con más información para ustedes. Fuerzas Combinadas habrían detenido esta madrugada a tres presuntos colaboradores de los remanentes de Sendero Luminoso en la provincia de Tayacaja, en la región Huancavelica. Fuentes informaron a nuestra corresponsal en Ayacucho, Paola Collazos, que a los sujetos se les habría incautado equipos de comunicación, municiones y panfletos senderistas. Los detenidos habrían indicado llamarse Justo Flores, Ángel Flores y Sócates Torres, pero sus identidades están todavía en investigación. Es costumbre de los terroristas usar a pobladores o personas del mercado negro para abastecerse de medicinas, municiones, baterías, entre otros elementos. Y para andar más en este tema, nos enlazamos con Paola Collazos, que se encuentra en Ayacucho. Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Así es, tenemos que informar que alrededor de las 3 de la mañana se produjo esta importante captura de tres colaboradores que se dirigían a un campamento o a encontrarse con elementos subversivos para poder entregarles estas municiones, así como también rayos de comunicaciones y panfletos. Como sabemos, los senderistas utilizan a personas que llegan hasta las comunidades campesinas para poder abastecerse y después trasladar esas compras que realizan o abastecimientos hacia los campamentos o a lugares donde les esperan las columnas. Estas tres personas, todavía las identidades se desconocen, hasta el momento se nos ha indicado que no tendrían requisitoria por terrorismo y sería la policía que determinaría su situación, dado que al explotarse municiones y en lugares donde transitan las columnas subversivas. Según se nos indicó, las patrullas combinadas seguían a algunas, precisamente algunas columnas, el rastro de algunas columnas y fue allí donde encontraron a estas tres personas. Esta es la información que podemos dar, Carla, desde esta parte del BRAE. ¿Nos escuchas? Sí. Paola, ¿cómo funciona normalmente? Es que queremos un poco enlazar el tema de esta niña que cayó en un fuego cruzado, una niña de ocho años que murió precisamente en un enfrentamiento contra terroristas y fuerzas combinadas. Y una de las respuestas o explicaciones del Ejecutivo es que ella se quedó en el fuego cruzado, ¿no es cierto?, entre ambos fuegos y que ella pertenecería a una familia que también operaba o colaboraba de alguna manera con Sendero Luminoso. ¿Cómo funciona, cómo suele funcionar en el BRAE esta colaboración de las familias de distintos puntos en la zona? A ver, Carla, explicarles que primero el Sendero utiliza la masa cautiva para protegerse. Nosotros tenemos información que incluso alrededor de los líderes subversivos hay masa cautiva. Ellos se protegen con aros o anillos, como le dicen, anillos de protección. Estos anillos de protección están siendo utilizados por la masa cautiva donde hay mujeres y niños. Según tenemos conocimiento, también existen los colaboradores que trabajan en las comunidades. Como sabemos, hasta allí el Estado no ingresa. A estas comunidades altruandinas muy lejanas el Estado no ingresa. Y el único sustento de estas familias es precisamente la actividad agrícola. La actividad agrícola que muchas veces se da en cuanto a la hoja de coca, pero estas familias son muchas veces utilizadas por el sendrío de maíz, de hortalizas, que son consumidas precisamente también por las columnas subversivas, dado que ellas no pueden bajar hasta la ciudad a abastecerse. Entonces, sí se utiliza de esa manera a las familias e incluso a comunidades enteras. Paola, y rápido, ¿siguen las operaciones en la zona? Porque en algún momento nos llegó los rumores de que habían inclusive capturado a José, digamos, antes de saber o de conocer que habían atrapado a estos tres colaboradores. Bueno, tenemos conocimiento de que en las bases las patrullas todavía siguen operando. Hay determinada información que no la podemos brindar precisamente por el resguardo de las operaciones que se realizan o se está trabajando ahí. No podemos decir los lugares, pero sí las patrullas combinadas se mantienen en las bases. Ahora, en cuanto a la información de José, fue en realidad otra información referente a él, que tampoco nos lo podemos dar, pero tenemos que mantener la reserva debido a este trabajo que realizan, importante trabajo que realizan las fuerzas del orden. No te preocupes, Paola, estaremos en contacto en todo caso para dar esa información oportunamente. Muchísimas gracias, Paola, por darnos información sobre este...